¿Qué pasa con Marvel? Que Marvel acaba de presentar el primer X-Men argentino Amamos Pasa que eso trajo toda una revuelta Pero bueno, básicamente lo que se sabe hasta ahora del X-Men argentino Es que es un joven nacido en Buenos Aires Que se llama Valentín Correa Tipo, no inventaron cualquier nombre Claro, John Williams Claro, claro Que se llama como Ransom o Ramson Que significa rescate en inglés Y de su historia se sabe poco Lo único que se sabe es de dónde nació Y que su poder mutante es que tiene un agujero negro En lugar de un corazón Triste, boludo Y el origen de su poder es que en su niñez Después de ser abandonado por sus papás Es secuestrado Y es retenido para pedir rescate Y ahí descubre que las balas que le tiraban sus captores Solo la hacían más fuerte O sea, es como resistente a las balas Pero solo a las balas, tipo Si le tirás, no sé Por ahora se sabe que solo a las balas Entonces ahí escapa Y no sabemos cómo llega a Estados Unidos O sea, eso es lo que sabemos hasta ahora Y ahí, bueno Es perseguido por una criatura monstruosa Y se junta con otros jóvenes mutantes Y acuden a los X-Men Ahí cuando aparece el profesor Xavier Exactamente Bueno, fue creado por la escritora Gail Simon Y el dibujante David Márquez Y apareció por primera vez hace muy poquito El 7 de agosto pasado En el primer cómic de Enkan y de X-Men 1 Ajá Bien Se empezó a viralizar por todo Twitter Y empezaron a preguntarle a la directora Que por qué argentino O sea, por qué era argentino Y ella lo que dice es que Las nacionalidades de todos los nuevos X-Men Las eligió ella A partir de países que ella ama Que le encantan Entre ellos Argentina ¿Cómo no amar a Argentina? No, no, solo dijo eso Obvio Obvio ¿Cómo no amar a Argentina? Obvio Si no vas a Argentina es una tremenda red flag, boludo Es como que no te guste comer O que no tomes nada, viste O que no te gusten las papas fritas Sí, claro Como que te guste coger con tu hermana Acá le sigo hablando más específico Gracias, Laura Red flag Tremenda red flag No, garchen con sus hermanos, gente Cuestión que un montón de personas Tipo, se alegraron Porque Marvel nos incluyera Bla, 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 bla Pero otra gente empezó a cuestionar La apariencia física de Valentín Que, como lo vemos en pantalla Es morocho Que es morocho Dijo la gente Obviamente Claro, si los argentinos somos todos rubios Claro, dijo un estúpido Seguramente Lo cual De los barcos Lo cual a mí me abre dos debates Primero, el tema de El racismo en Argentina De ¿Quién decide Tipo, quién es racista y quién no? ¿Y por qué Estados Unidos tiene ese poder? Cuando hasta hace no mucho Tenía leyes de segregación O sea, hasta el 60 Estados Unidos Tipo, diferenciaba A los blancos de los negros Tipo, asientos para blancos y para negros Vagones El baño Sí, la esclavitud La pileta Pero digo ¿Quién le dio ese poder a ellos para decir Si somos o no somos racistas? Que para mí Lo somos Pero no en la medida Y en la forma en que ellos creen Porque ellos O sea, ellos ya, digo Hace no mucho Tenían tipo leyes Para dividir A los argentinos A los argentinos A los negros y a los blancos Cosa que nosotros no Y acá somos súper abiertos A un montón de etnias De religiones De razas Lo que hablábamos hace un rato Del tema de la inmigración Totalmente Está formada sobre las espaldas De inmigrantes europeos Que vinieron Luego de la posguerra También hubo otras migraciones previas Pero, a ver Yo, de mi familia La mayor inmigrante Hay una parte de mi familia Que es nacional Pero aparte que son todos italianos No, y además Como que se le olvida Como que Viste que se dio mucho con la selección Como que eran todos blancos Que hay varios rubios Pero se olvidan de que el argentino No es solo el porteño también Claro Tipo, están los argentinos del norte Que tienen otros rasgos Y que son argentinos igual Sí, que tienen rasgos Digamos, distintivamente Parecidos a Los pueblos nativos Ni siquiera hace falta Irte muy lejos Tipo, acá son unos tipos mestizos No es que son todos blancos Rubios de ojos celestes O sea, yo no lo soy Por ejemplo Y soy argentina Claro O sea, entonces Como que se cree que No sé, porque Messi es blanco O porque el porteño Bueno, Messi no es Santa Fe Sino Rosarino Pero como que todo Se tiene como el estereotipo Solo el porteño Y eso me lleva a un video Muy, se van a acordar seguro Eh, de ¿Se acuerdan de Santiago del Moro? Santiago del Moro Sí, obvio ¿Cómo olvidar? ¿Cómo no me voy a acordar de Santiago del Moro? Eh, bueno Eh, bueno Si quieren lo vemos Si quieren lo vemos Si no si lo tienen ahí Vamos a ver Hola, ¿cómo te va Norma? Buenas noches Eh, yo me quiero ir a la época de Cachatore Porque esto me recuerda mucho Estos días es una cosa que Eh, el hecho de que estemos rodeados De la forma que estamos Me recuerda a Cachatore Éramos 46 familias Y todavía éramos perseguidos En el 83 ¿Vos sos inmigrante? Yo soy una de las personas De las 46 familias ¿Cuál es tu origen? Eh, yo Salteña Ah, no, perdón Sos Salteña Pensé que eras de otro país Perdón Sí, sos de la fundadora Gracias a Dios Y por alguna razón Soy argentina Resistieron, eh Por favor ¿Por qué dije Gracias a Dios? Y porque Se olvidan de que nosotros Los argentinos somos collas ¿Cómo, cómo? Sí Porque no, no es que Acá está bien Hubo muchos inmigrantes Y hoy no Argentina no sé Quienes somos argentinos Pero nosotros los salteños Los jujeños De alguna manera ¿Se sienten escumidos? Los tucumanos somos Marginados por muchos Que dicen ¿Ustedes de qué país son? ¿Se olvidaron cómo eran los argentinos? Éramos indios Éramos collas Somos collas Collas Esta cara mía Y los mapuches Que estuvieron ahí Acampando muchos días Son ese rostro Somos argentinos Argentinos en serio Es cierto Muy en serio, eh Señora, la amo No, no, no Señora autodenominada colla Sepa que la amo Con todo mi ser La cara de Santiago del Moro No sabía dónde meterse ¿Cómo en la cuya? Ah, vos sos inmigrante Claro, tío No se lo pregunta Sí, sí, sí La verdad es que es una deuda Que tienen todos los gobiernos acá Que es que Desde que se construyó Bueno, el Estado argentino Como tal Fue básicamente A fuerza de Barrer Con todas las personas Que estaban acá O sea, la llamada Campaña del desierto Que bueno Por hoy ya tenemos claro Que no había ningún desierto Que estaba lleno de personas Obviamente Hoy fue un genocidio En masa sistemático De poblaciones nativas Eso quedaba más que claro Y Roca tiene una estatua gigante De eso De Banal Sur Yo la tiraría hoy Sí, ayer Y se constituyó este Estado Dejando afuera A un montón de gente A un montón de culturas Incluso a nivel idioma O en cuántos lugares Se habla guaraní O es solamente Como Todo una historia De un país Basado en Excluir En marginar Tal cual Ahí hay discriminación Obvio, obvio Yo creo que Es tipo Hay discriminación Y es un país racista Pero por eso No en los términos En los que Lo creen los Estados Unidos Como lo creen los yanquis No en esa medida Para nada Para nada Pero también hay como Una falsa percepción De cómo somos También De hecho Obviamente Para sorpresa de nadie Hay un montón de libertarios Tipo Enojados Tipo El boom Y todos esos Enojados por cómo es Valentín Correa Tipo ¿Por qué es negro? Es argentino Porque es marrón No Que negro Que el rostro Que las facciones Pero ¿qué son? Bueno Ahí vamos a ver un tweet Donde justamente Dicen esto Tipo Dice Valentín Correa Es un nombre Ridículamente argentino Evoca tanta argentinidad Como un facundo O una delfina Se nota que hicieron Alguna investigación Ahora Su aspecto Jamás he visto A un argentino así Literalmente nunca Si le dieron tanta bola El nombre ¿Por qué el mal aspecto? O sea ¿Qué? Re que Re No y hay otro tweet Medio argentino Hay otro tweet Que no le responde a este tweet Pero tranquilamente Puede ser una respuesta Que dice Yo no sé dónde viven O con quién se relacionan ustedes Pero conozco al menos Veinte pies Iguales a él Salgan de Palermo Salgan de Palermo Sensibles Salgan de Capital Boludo Salgan de Capital Yo lo digo como porteño Pero a veces nos arpamos Boludo A veces los porteños Somos tan pelotudos Bueno Y para cerrar Toda esta cuestión De que Como ¿Se acuerdan una vez que Abu cuando habló de Star Wars Habló de la inclusión forzada? ¿Se acuerdan? Entre comillas En la guila Y hay un poco eso también De esto No como que quieren ser Tipo inclusivos Entonces ponen un argentino negro Como si los argentinos No lo fuéramos La agenda progre Claro Y hay unos ejemplos En Disney sobre todo Por ejemplo Tenemos El caso de la sirenita No sé si se acuerdan Cuando hicieron el live action De la sirenita Uy Olvidamos Como la sirenita No va a ser blanca Y colorada Lo cual es Una estupidez Porque es una sirena O sea las sirenas no existen ¿Por qué un personaje Que no existe Tiene que ser blanco Y no negra? No, no, no Laura corta No dijo nada No dijo nada No dijo nada Es verdad Bueno Está protagonizado Por una actriz negra Y bueno Fue como un debate Total terrible Y me hace acordar Que también hubo un video De una nenita Una nena negra Que decía como Re contenta Como hay Las sirenitas negras Como yo Como Esa es la inclusión No la estupidez Que dicen estos Sí, sí Representada Después si Disney Lo hizo por marketing A eso lo tenemos Ese es otro debate Pero ya con que una niña Se haya sentido Más representada Más cercana Del producto cultural Que está consumiendo Y más cercana La está pasando bien La nena Boludo Dejate de hinchar los huevos Si es negra Rubia Lo cual Lo mismo pasó con Hermione Granger De Harry Potter Que cuando se adaptó La historia 19 años después A la historia De los hijos De los protagonistas En el teatro A Hermione La interpreta Una actriz negra Y no sé si tenemos Ahí el tuit Rápidamente Donde J.K. Rowling Que es la creadora De Harry Potter Uy, una nefasta Igual Y a esa ya se la tenemos Re jurada Ahora con todo Este quilombo De De la transphobia Totalmente Pero ella ahí dice Igual ella puede ser Transfóbica Pero no racista Porque dice Salven la Marrones Cabello rizado Y muy inteligente Nunca se especificó La piel blanca Rowling ama La Hermione negra Que tiene un punto Es cierto O sea Yo leí los libros Vos también creo Nunca dicen que Hermione Es blanca O sea Que tiene de malo Que sea negra El foco no es ese El foco es que es Inteligente Que es brillante Que le da 25 mil vueltas A todo el resto Con lo que sabe Y entiende De la vida Y bueno Y para cerrar También Se dio en Disney El caso de Campanita Que lo mismo Es un hada O sea Y nosotros Tanto en la animación Como en la En la película del 2003 Es rubia Campanita Y en 2023 En el nuevo live action Para Disney Plus Lo hace una actriz Afroamericana Lo mismo El mismo debate de siempre Como, como, como Las hadas son todas rubias Claro Se sabe Obvio que son rubias Claro ¿Cómo puso una negra? Hijo de puta No hay una que les venga bien Esta redire Buscan el perro del huevo Para todo Yolan y patarian por todo Son, son terribles Por no decir otra cosa No sé que tanto Me puedo desbocar acá en vivo Pero la verdad que Es para cagarlos a trompada Liza y llanamente Boludo Que sí Vencido Me violenta Me violenta Basta ¿Qué te cambia? ¿Qué te cambia Que una hada sea negra Una sirena sea negra Que germane ¿Qué te cambia? 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 Gracias. 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 Gracias.